ok este es el vídeo número 449 del curso de java continuemos aprendiendo con estos vídeos me ubicaré aquí en la ventana de intel y jay nuevamente ejecutó la aplicación tenemos un problema recordemos cuando presionamos el botón buscar y seleccionamos la el botón damos clic sobre el botón rango de fechas aparece el formulario pero está muy reducido necesitamos ampliar el ancho cuando se hace el diseño a nivel visual él muestra este tamaño inclusive en la vista previa también aquí podríamos seleccionar una fecha y se muestra todo el contenido pero a la hora de mostrarse de visualizarse en la aplicación en tiempo de ejecución no tiene ese comportamiento y recordemos que en la sección a ver voy a regresar aquí a la vista diseño de este formulario nosotros teníamos un j panel aquí cierto habría forma de que si aplicamos ese j panel se mantenga el tamaño de ese diálogo del j panel ok a ver probemos servicios gestiones buscar rango fechas nada no 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 se muestra todo el contenido ok entonces se me ocurre lo siguiente voy a abrir la ventana en donde hacemos búsquedas entonces a ver show confiar diálogo j option confiar diálogo etc 6 algo así a ver si es posible establecer el tamaño de un j option pain dice básicamente quiere establecer el tamaño del j option pain sin establecerlo es es demasiado grande para los propósitos y no se muestra bien aquí está el código tan 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 dice please do the following changes que hagamos estos cambios no ponga no ponga no poner el j scroll pain dentro de otro panel pasar el j scroll pain directamente dentro del show message diálogo ok entonces a ver el scroll pain el scroll pain este list que viene a hacer de dónde viene este list desde aquí porque se necesita esa ese control de ese control de lista un jlix voy a ir atrás a ver tan java code show confiar diálogo aquí en jay frame show confiar diálogo estos son ejemplos de tab 9 show message diálogo se me ocurre hacer lo siguiente como tenemos ese panel sobre ese panel podríamos background y establecer y gris y wait esto es básicamente los constraints como a nivel de a nivel d de filas y columnas entonces a ver porque es tan complicado este tema porque no respeta el tamaño que les establecemos aquí qué pasa si le aumentamos el ancho dejemos aquí 370 listo guardamos e intentamos otra vez cambiando el tamaño de esa manera a nivel visual servicios gestiones buscar rango de fechas nada que complique a ver nosotros arrastramos un j panel a ver j panel el panel en el punto set minimum size a ver el tamaño mínimo que sea de digamos 300 intentemos otra vez básicamente estaríamos indicando a través de ese esa configuración que sea el tamaño del control externo pero aquí no no se muestra ahora el selector de fechas y el panel externo que es fechas miremos observemos este rectángulo a ver lo voy a trazar a ver este esto vendría a ser el j panel externo y es el que se debería ampliar o que mantenga un ancho fijo pero no no lo mantiene entonces debemos seguir buscando a ver si encontramos una solución viable vamos a ver la chica tenemos en jay opción peina que vendrían los argumentos el parent vendría a ser la ventana padre que en este caso sería el servicio frame dialogue y dialogue ok entonces saber regresemos un momento a la ventana al archivo gestor lavandería guy entonces me equivoco aquí a el archivo servicio frame a ver si esto es posible jay opción pain pain jay opción pain el parent donde se establece bueno aquí vendrían los argumentos que opciones tiene jay opción pain viene un object que vendría el mensaje vendría a ser el mensaje podríamos indicarle el mensaje como tal y el tipo el mensaje el tipo de mensaje ok o sea aquí le podríamos indicar en la parametrización un mensaje así cuestión cuestión message listo y a este pain jay dialogue de esta forma este es el mensaje sería por ahora dejemos esta cadena base jay y díaz y le podríamos decir set content pain y en ese caso el content pain a ver voy a bajar esto vendría a ser captura esto es posible al parecer sí entonces aquí ya le diríamos pain show confirm dialogue a ver si con este mecanismo funciona esperemos a que aparezca la ventana servicios gestiones buscar rango de fecha pero no no funciona regresemos a la pregunta set size dialogue set size nos faltaría eso a ver set size quitamos por el momento esto voy a dejarlo comentado dialogue set size ancho 400 200 de alto y aquí le decimos dialogue set show aunque recomiendan utilizar set visible true ejecutemos otra intentemos nuevamente la ejecución se había detenido la grabación de este vídeo no sé qué pasó a ver están ahora sí faltarían los botones faltarían los botones entonces aquí cerramos esto esa sería otra manera de resolver ese caso entonces la altura lo voy a dejar por ahora y vamos hasta haré un cómic antes ajustando ajustando el ancho ajustando las dimensiones de un diálogo emergente control enter control p listo regresamos al diseño y agregamos aquí tenemos el panel no esté lo quitamos y vaya entonces lo ponemos aquí coloque coloquemos el nombre pnl botones decimos botón agrega falta algo perdón a este y a este panel le vamos a indicar que es un grid layout que tiene una fila y dos columnas listo arrastremos el primer botón algo hay un comportamiento raro ahí ese sería el primer botón va a quitar esto este botón no está funcionando como esperamos ahí tampoco o arrastramos otro panel ahí sigue sin visualizarse y dentro de ese panel indicándole como layout grid layout ahí arrastramos el primer botón listo el segundo botón ok voy a intentar ejecutar la aplicación a ver que aparece en pantalla damos clic en el botón play listo servicios gestiones buscar así queda si se ve bien no hay problema es rarísimo el comportamiento que tiene el editor visual y lo que uno ya finalmente ve en pantalla a este panel le dejaremos su nombre pnl botones a este primer botón btn aceptar y el segundo botón btn cancelar listo coloquemos el texto cancelar sería esto la tecla mnemotécnica sería la c y para el botón btn para el botón aceptar dejamos el botón el texto aceptar y la tecla a ya está listo entonces regresamos al código este botón btn ese sería el título selección de rango de fechas voy a reducir esto a 180 ejecutamos la aplicación esperemos hay está aquí la pantalla servicios gestiones buscar y ahí está vale ya en el siguiente vídeo nos encargaremos de escribir el código del botón aceptar y del botón cancelar listo entonces este botón este diálogo es modal si es modal es decir hasta que no se interactúe con él se cierre o sea en alguna operación pues no podemos interactuar con el resto de la pantalla mientras que esté activo ok un cómic botones de operaciones control enter control p hasta la próxima bueno